¿Cómo le parece a mi gente? Lo que les voy a contar. Este territorio es nuestro y de aquí no nos van a sacar. Cuando yo llegué aquí al barrio Lleras, la única casa había en la Casa Blanca, no había más casa. Esto aquí no había sino pura agua y mangue. Lo único que les digo a los muchachos que este barrio no se lo vayan a dejar quitar porque este barrio es rellenado de sus abuelos que ellos ya murieron. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!